¡Hola chicos! Bienvenidos al ABC Racing Challenge. Habrá mucha diversión. Ari es para A, Bash es para B y Charlie es para C. Y están comenzando la primera ronda. ¡Buena suerte chicos! Cada contendiente está preparado por la primera letra de su nombre. Cada contendiente está representado por la primera letra de su nombre. Entonces, hoy descubriremos qué letras son las más rápidas. ¡Ari y Bash están tratando de alcanzar a Charlie! ¡Pero parece que no son muy buenos en eso! Y sin lugar a dudas, ¡Charlie es el primero en llegar! Entonces, en la primera ronda, la letra C resultó ser la más rápida. Nuestros próximos tres contendientes. Diesel es para D, Etienne es para E y Flying Scotsman es para F. ¡Veamos qué letra se convertirá en la más rápida en esta ronda! Hasta ahora, Flying Scotsman está muy por delante de los otros motores. Etienne y Diesel están haciendo todo lo posible para ponerse al día con el favorito. ¡Vamos, vamos! ¡Empujen chicos! Y mira, justo después de la curva, Etienne se adelanta. ¡Wow! ¡Demuestra las excelentes habilidades de Etienne una vez más! Entonces, en esta ronda, la letra E es la más rápida. Y ahora, déjenlo a nuestros próximos contendientes. Gordon es para G, Hiro es para H y James es para J. ¡Vamos chicos! ¡Que gane el mejor! James está por delante, pero tiene oponentes muy serios. ¿Puede competir contra ellos? ¡Vamos, James! ¡Vamos! ¡Esfórzate más! ¡Pise el acelerador! ¡Wow! ¡Vemos una lucha tan reñida en la recta final! ¡Oh! ¿Quién fue el primero? ¡Veamos el final una vez más! ¡Increíble! ¡Por solo una fracción de segundo, Gordon superó a Hiro! Entonces, la letra G gana. Y ahora, denle la bienvenida. Luke es para L, Mike es para M y Nia es para N. ¡Qué empresa tan interesante tenemos en esta ronda! ¡Uuuh! Desde el principio, Nia está obteniendo una sólida ventaja. ¡Vamos, Luke y Mike! ¡Empújalo! ¡Pise en el acelerador, amigos! ¡Acelerar! ¡Vaya! Mike está atascado en el camino. Mientras tanto, Luke avanza en la recta final y termina la carrera con confianza. Entonces, la letra L es nuestra campeona en esta ronda. ¡Vamos, Mike! ¡Termina la carrera! Aquí están nuestros próximos participantes. Percy es para P, Rebeca es para R y Salty es para S. ¡Veamos qué pueden demostrarnos de estos chicos! ¡Tan impredecible! ¡Salti está adelante! ¡Oh! ¡Está atascado! ¡Una pena! ¡Oye, Percy! ¡Cuidado con las curvas! ¡Uuuh! ¡Y Percy también se está atascando! ¡Bueno! Si Rebeca no es la más rápida hoy, definitivamente es la más afortunada. ¡Ayudemos a los motores a llegar a la meta! Entonces, esta vez, la letra R gana. Y la última ronda. Tomás es para T. Víctor es para V. Yon Bao es para Y. ¡Vamos chicos! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Apuesto a que va a ser una lucha reñida! ¡Ve, Tomás, ve! ¡Ve, Tomás, ve! ¡Uuhú! Yon Bao ha logrado ponerse al día e incluso superar a Tomás justo antes de la línea de meta. Entonces, la letra Y gana en esta ronda. ¡Felicitamos a todos nuestros ganadores! ¡Por fin descubrimos qué letras son las más rápidas! ¡Hola chicos! ¡Juguemos y aprendamos! ¡Todos a bordo! ¡Oh, mira! Este es Henry acercándose a la rampa de salto. ¡Guau! ¡Qué salto! ¡Pon tus me gusta si te ha gustado! ¡Pon tus me gusta si te ha gustado! ¿Qué pasó? Parece que Henry perdió su tender. ¡Mmm! ¿Quién está aquí? ¡Ajá! Este debe ser Hurricane. Y encontró el tender perdido de Henry. Henry tuvo suerte que Hurricane logró encontrar su tender. Perder. Encontrar. ¡Bien hecho! ¡Continuemos! Y ahora Henry y Hurricane nos mostrarán sus habilidades en la captura del cofre del tesoro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue realmente increíble! ¡Precisión impresionante! Y aquí está Gordon. Mira cuántos vagones lleva al mismo tiempo. En este momento, Gordon está ascendiendo la rampa. Ascendiendo. Y este es Hurricane. También tiene muchos vagones. Hurricane está descendiendo la rampa. Descendiendo. Ascendiendo. Descendiendo. Y ahora, un minuto y treinta segundos, es todo lo que Hurricane, Dash, Bash, Gordon y Timofey tienen para alcanzar con éxito. Averigüemos si todos pueden hacerlo antes de que se acabe el tiempo. ¡Increíble! ¡Gordon está pasando el relevo a Hurricane, que se supone que pasará por el conjunto de rescate Thierry! Ahora es el momento para Bash. Bash está atascado y Hurricane se apresura a ayudarlo. Esto es lo que yo llamo trabajo de equipo. Bueno, la contención de Bash puede influir de manera crucial en el éxito de su equipo en este desafío. Y ahora depende solo de Timofey si su equipo puede llegar a la meta a tiempo. ¡Excelente! ¡Gordon! Este es Turbo Thomas que nos trae unos caramelos. Mira que pocos caramelos trajo. Pocos. Y aquí está Turbo Percy, que también nos trae algunos caramelos. Esta vez hay muchos caramelos. Pocos. Muchos. Y ahora veamos cómo Turbo Thomas se enfrentará a varios furgones problemáticos al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Qué velocidad! Bueno, eso definitivamente no es cosa de Turbo Thomas, pero fue muy divertido. Gracias chicos por estar con nosotros. Suscríbete, ponle me gusta, comparte y presiona el timbre. ¡Chao!